Roy Barrera sería nombrado ministro del interior. El expresidente del Senado llegaría a ser despacho luego de la derrota del gobierno de Petro en la elección de las mesas directivas del Congreso. El gobierno nacional alista un nuevo revolcón ministerial, una movida que se da a pocos días de cumplirse un año del periodo 2022-2026. Se trata de un nuevo cambio del presidente Gustavo Petro luego de una serie de salidas en unos y otros despachos, cuando apenas se llevaban unos meses del gobierno. Desde hace unos días se ha rumorado de nuevas movidas en el ajedrez del gobierno que incluyen cambios en los ministerios. A propósito de esos nuevos nombres que estarían en el gabinete, el zonajero empezó a agitarse intensamente a pocos días de cumplirse el primer año. Son varios quienes entraron en la baraja de candidatos a convertirse en nuevos ministros del gobierno Petro. En la EPM, Luis Carlos Vélez reveló que hay alguien que cumplirá este jueves una cita decisiva camino a esa posibilidad de llegar al gabinete. Se trata del ex senador Roy Barreras, ex presidente del Congreso, que se sabe mover como pez en el agua en el legislativo. De acuerdo a lo advertido por Vélez, Roy Barreras fuera para llegar como nuevo ministro del Interior. La cita para Barreras será este jueves a partir de las 2 de la tarde, donde se sabrá la suerte del excongresista. Lo cierto es que la posible llegada de Roy Barreras como ministro del Interior también se da porque el actual ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, no le ha ido muy bien. Velasco fue derrotado en la elección de las mesas directivas del Congreso, donde no logró la elección de los candidatos del gobierno para la presidencia del Senado, la Comisión Primera del Senado y la Comisión de Acusaciones de la Cámara. De ahí entonces que se hable, en la Casa de Nariño, de la imperiosa necesidad de cambiar el ministro de la política. Adicionalmente, en el gobierno estarían listos para zanjar la discusión con el oficialismo del Partido Liberal y no queda bien para dicha tarea la dura pelea que mantiene Luis Fernando Velasco con el expresidente César Gaviria.